Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Después de que este domingo viese la luz en Viva la Vida la noticia de la posible separación del matrimonio formado por Anabel Pantoja y Omar Sánchez, la propia protagonista lo confirmaba este lunes en Sálvame. Anabel Pantoja y Omar Sánchez se separan cuatro meses después de su boda. Sí, hay ruptura y la decisión la he tomado yo, confirmaba la sobrina de Isabel Pantoja que también desmentía que la ruptura se debiese a terceras personas. Después de la boda me pasó algo que me marcó y es cuando me noté rara, contaba entre lágrimas. Anabel niega la existencia de terceras personas en su ruptura con Omar. Después de pasar uno de los días más duros de su vida, Anabel Pantoja se dirigía a sus seguidores a través de sus redes sociales para agradecerles el apoyo que la habían ofrecido, algo que ella misma reconocía no esperarse. Anabel, no esperaba recibir tanto cariño, no esperaba recibir tanto cariño y esperaba recibir muchísimas críticas más. Solo pido respeto para él y nuestras familias. Sé que es difícil de entender, pero muchísimas gracias, decía Anabel Pantoja visiblemente emocionada. El mensaje de Anabel Pantoja, horas después, Anabel Pantoja hacía una publicación más a través de Stories. La colaboradora de Sálvame publicaba el emoticono de un corazón vendado sobre un fondo negro. De fondo, el tema Puedo llamarte Evanesa Martín diciendo. Desiche las cajas, odio las mudanzas, tendré que acostumbrarme a esta nueva etapa. Ya colgué los cuadros, se rompió aquel mueble que nos regalaron. Un mes de noviembre, gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.